Mexicano Universal para mí es una plataforma directa hacia Miss Universo. Miss Universo busca una mujer humana, pero sobre todo busca una mujer que inspire a otro. Para mí Mexicano Universal y Miss Universo son la mejor manera en la que yo puedo cumplir mi misión de vida. Porque una mujer vale más por lo que puede aportar que por cómo se ve. Venir a una concentración nacional como titular representante de mi estado y decir tengo la misma capacidad que todas, pero me tengo que esforzar el doble. El día de la concentración, que fue el 2 de junio, simplemente no llegó. Ahora yo soy la titular de Jalisco. Mi mayor poder es mi mensaje. Soy escritora, tengo dos libros publicados. El primero habla de empoderamiento femenino. Mi rival a vencer es Aurora Mancilla de San Luis Potosí. Para ella es muy fácil comunicar un mensaje. Y siendo ese mi punto fuerte, creo que atacamos directamente hacia el mismo objetivo. Un jardín hueldo. Un jardín hueldo. Un jardín hueldo. la representante de Jalisco Sofía Aragón Muchas felicidades a Jalisco Felicidades Ella es Mexicana Universal 2019 y nos representará el Miss Universo este año Muchas felicidades a Jalisco, tiene la corona de Mexicana Universal Nuestras reinas pasen por favor Es momento de ver a todas nuestras reinas dar su primera caminata como reinas universales que representarán a México internacionalmente La corona Por favor que se escuchen esos aplausos